Granma acoge a los deportistas que participan en la Gimnasia Artística de los Juegos Escolares y Juveniles. Aquí se dan 7 atletas de Pinar del Río, La Habana, Santi Espíritu, Cienfuegos, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el territorio CD. Más de un centenar de gimnastas competirán en las categorías escolar 9, 10 y 11, 12 años en ambos sexos y en la juvenil 13, 14 y 15, 17 años en el caso de los varones y 13, 15 las hembras. Los representantes de las nueve provincias cubanas que intervienen en esta cita competitiva buscarán obtener su mejor puntuación en cada uno de los aparatos. En el sexo masculino en las anillas, caballo de salto, caballo con arzones, barra paralela y manos libres mientras que en el sexo femenino lo harán en viga de equilibrio, caballo de salto, barras asimétricas y manos libres. Estos eventos constituyen la base para la inserción de atletas en centros de alto rendimiento. Este es el evento más importante porque aquí es donde está la cantera. De hecho, los resultados se van a hacer prueba para nuestro centro nacional. La importancia que tenemos es evaluar los objetivos pedagógicos. Aún teniendo en cuenta lo que dice el programa integral de preparación del deportista, hay una exigencia de cumplimiento. Nosotros establecimos ahora aquí que todas las selecciones son opcionales de acuerdo a las condiciones de la provincia. Hay provincias que tienen un mejor aparaturas y condiciones que otras, pero los entrenadores van a trabajar de acuerdo a sus condiciones. Aquí ahora lo importante es que va a ganar el mejor porque el atleta va a ser de acuerdo a las condiciones y la capacidad que tenga el entrenador de aplicar lo que dice el programa del deportista. Nosotros estamos atentos. Vamos a tratar de hacerle pruebas a todos los niños de las categorías 9 y 10 con unas pruebas físicas que dice el programa del deportista para entrar a los centros nacionales. Y 11 y 12 está en dependencia al resultado que tengan en este evento. Con más de 20 atletas, la delegación Gran Mense buscará ubicarse en los primeros puestos de la gimnasia artística cubana. Rosa María Torres Montalbán, en directo.